Voy a empezar separando la yema de las claras, en un recipiente pongo las claras y en el otro en las yemas, voy a usar los huevos, reservo las claras y ahora aquí en las yemas añado 3 cucharadas de azúcar y ahora con la batidora eléctrica las voy a montar. Cuando ya son montadas añado 250 gramos de queso mascarpone, que suele ser una tarrina de estas que ya renden así. Y ahora vuelvo a batirlas. Bueno y cuando ya están bien mezcladas las yemas, el azúcar y el queso mascarpone, voy a añadir 400 gramos de nata montada. La humedad está bien mezclada la nata, la reservamos a un lado y las claras que teníamos antes de los 2 huevos, las vamos a montar a punto de enlace. Una vez montadas, a punto fuerte, como veis, se sumeció mucho, lo volcamos y no caen. Entonces ahora lo vamos a incorporar a la mezcla de las yemas. Con cuidado para que no se nos baje. Y ahora con movimientos envolventes, de abajo arriba, las iremos incorporando. Bueno y vamos a pasar a montar el tiramisú. Yo voy a utilizar un molde de estos de aro desmontable, que en el fondo le he puesto papel vegetal. Luego aquí tengo unas galletas que voy a utilizar. Generalmente el tiramisú se hace con bizcocho en soletilla, pero yo también utilizo muchas veces las galletas. Entonces, luego aquí tengo en este plato hondo 3 tazas de café, que ya está frío, y le voy a añadir 3 cucharadas de ron. Y ahora iremos mojando las galletas, y colocándolas en el fondo del molde. Una vez cubierto el fondo con galletas, ponemos una cata de la crema. Más o menos ponemos la mitad. Y ahora cubriremos con otra cata de galletas. Con el bizcocho de soletilla que usáis. Las mojamos. Ponemos en el café. Y vamos cubriendo. Y cubierta con la segunda capa de galletas, pues ya le añadimos el resto de la crema. . Lo alisamos bien. Bueno, y una vez que ya está todo alisado, ahora lo cubriré con papel film, lo introduciré en la nevera y lo tendré unas horas. Si se deja de un día para otro está mucho más bueno. Al día siguiente lo desmoldamos, lo cubrimos con una cajita de cacao en polvo y lo servimos. Es un postre fácil y queda muy rico. Espero que os guste. Adiós. 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 Adiós.